La linda morada La linda morada La linda morada La linda morada Así yo contigo No pierdo el amor Así yo contigo No pierdo el amor Tratas conmigo Tratas con otro Tratas conmigo Tratas con otro ¿Por qué no tratas Solo conmigo? ¿Por qué no tratas Solo conmigo? En una noche de luna De lunita llena De una noche de luna De lunita llena Tú me juraste amarme Nunca olvidarme Tú me juraste amarme Quererme por siempre Luego te fuiste muy lejos Para volver pronto Luego te fuiste muy lejos Para volver pronto Pero tú nunca volviste Y me engañaste Pero tú nunca volviste Y me engañaste De la peña nace el agua De los árboles el viento Hermosa flor De la peña nace el agua De los árboles el viento Hermosa flor de la peña nace el campo Oh, mi guanyo, oh, mi guanta queda conmigo Oh, mi ritmo, oh, mi guanta queda conmigo En la callecita dos de mayo, en la callecita dos de mayo Un solo amorcito he tenido, un solo amorcito he tenido Son coiquirán anchos no flamanta, son coiquirán anchos no flamanta Cufabra su champirri cuaspa, cufabra su champirri cuaspa Ay, cusqueñita, tú me estás buscando, ay, cusqueñita, me estás agradando Y sin embargo me estás engañando, y sin embargo me estás traicionando Ay, cusqueñita, tú me estás buscando, ay, cusqueñita, me estás agradando Y sin embargo me estás engañando, y sin embargo me estás traicionando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!